gente qué tal cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal en esta ocasión a un nuevo vídeo de prehistory kingdom donde hoy no les voy a mostrar ningún parque ningún dinosaurio únicamente estructuras modulares que yo hice desde cero todo 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 absolutamente todo lo que están viendo a continuación bueno salvo esto que lo voy a eliminar todo lo que están viendo a continuación lo hice yo solito que me tomó milenios a decir verdad a hacer la mayoría de cosas pero quiero mostrarles más o menos un repaso rápido de qué es cada cosa que función cumple qué cosas les puse y al último hacer una speed bill de si no me equivoco el t-rex coffee esta atracción que van a ver a continuación pero bueno evidentemente comenzamos con la entrada principal al parque que es un helipuerto que la verdad me gusta muchísimo cómo quedó este helipuerto esta parte del helipuerto donde viene un helicóptero es decorativo digamos aunque podemos hacer un helicóptero modular básicamente cosa que no hice todavía porque tomaría mucho tiempo la entrada original es esta escalera que está ahí que está camuflada digamos con esa choza que está ahí a continuación nos encontramos unas estatuas de edmontosaurus que se ven espectacular de hechas de plata una pequeña tienda pato por él a la izquierda a la derecha un tinis creo que se llama así esta tienda de comida rápida que además le puse unos mini juguetes acá que de verdad me encantan como se ven las mini estatuas para simular que sean juguetes además de las calaveras de los cráneos de los sabios quedan espectacular los módulos de entrada al parque y además a cada una le puse una caseta para los empleados del parque no de este lado lo decoré con unos baldes la carretilla mangueras unos tubos y este lado como es un lugar de comida le puse cajas y algunos baldes también puse acá el desagüe la verdad que está quedando muy muy bonito lo que está ahí al fondo creo que está más que claro que es las puertas de jurassic park pero adaptadas a prehistoric kingdom también la hice desde cero qué pasó acá que no se guardó un fueguito bueno no eso es un detalle que tengo que corregir no se me guardó la llama que está arriba pero ahora es que se ve espectacular la puerta de pk hice un gift shop tropical que se ve muy bien que le puse un tiranosaurio acá arriba y un paquete de regalos haciendo un homenaje a un antiguo concept art de un gift shop que había acá en el juego que al final se eliminó y no se implementó y la tienda por dentro a mí me encanta la verdad con la cantidad de detalles que le puse con muñequitos con cajitas de juguete con gorritos con un montón de pelotudez es decir verdad quedó muy bien la tienda pero mira qué bonita se ha hecho la tienda la verdad se ve muy muy bien con una maceta acá adelante y que los clientes pasen por acá miren un poco la ropa que hay acá a la venta los juguetes pues la verdad que la tienda de regalos para mí es una de mis tiendas favoritas de la que hice hasta ahora el t-rex coffee que yo empecé a hacer una cafetería random y me quedó algo muy muy similar al antiguo t-rex coffee que teníamos en la versión alfa de hace varios meses que en serio me gustó muchísimo y a decir verdad me gustó tanto hacer la speed bill de esta esta instalación que van a tener va a tener un speed bill de casi 17 minutos creo al final de vídeo para que puedan ver cómo lo hice todo 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 desde cero la verdad que quedó muy muy bien a decir verdad y para decorar los parques está genial después ya ingresando a esta parte tenemos algunas instalaciones que ya mostré en pasados vídeos como por ejemplo el bronto burger tropical que queda muy bien con una fuente con dos tiranosaurios enfrentándose uno del otro lado queda brutal un tinis tropical muy grande que me inspiré bastante en una parrilla que hay acá en mi ciudad por lo menos esta parte de acá voy a ingresar los clientes random pueden venir acá y simplemente piden la comida pero de este lado los que quieren hacer algo a delivery digamos algo para comer al paso puse una parrillada acá con unas hamburguesas algunas simples otras con queso el carbón el fuego y al costado acá puse todos los juguetes que están en exhibición digamos con algunas cajas y acá digamos que quise simblar un asado pero bueno todavía no hay carne modular nada por estilo así que puse un hueso con unos cosos rojos no me convence sinceramente como se ve pero bueno es lo que hay de momento pero no no está nada mal a decir verdad le puse un baño ahí al fondo lo decoré también con unas señales de wifi algunos aires acondicionados puso unas cañerías unos tubos otro tiranosaurus con una pequeña fuente acá modular y también una terraza un patio trasero para que los visitantes vengan a comer acá afuera otro tinis un poco más pequeño a decir verdad este lo hice hoy a la mañana antes de irme a trabajar con algunas macetas modulares algunas mesas modulares que también los visitantes vengan acá y pidan la comida se puedan sentar ahí a comer esto de acá realmente es del juego yo lo que le hice fueron algunas modificaciones sobre todo al techo a los colores de una tienda de dulces de golosinas acá venden helados por ejemplo y este es otro t-rex coffee en miniatura que también se ven muy bien que tengo por acá esto es un museo que bueno a decir verdad todavía no tenemos muchos huesos muchas cosas fósiles actualmente digamos pero de momento está quedando bastante bien que puse algunos fémur estas son creo que unas vértebras cráneos de tiranosaurios en mayor y menor tamaño unos cráneos de mamuts unos módulos de tiendas para que los visitantes vengan a comprar fósiles una pareja de tiranosaurios sacándole la bienvenida a los visitantes del parque estatus miniatura de montosaurios de mamuts también de este lado a ver si verdad quedó muy bien esas plantas de ahí están coladas de afuera a decir verdad esto es un toldo gigante en un área de descanso digamos que para que los visitantes vengan a relajarse acá que tienen sus bancos y sus cestos de basura con muchísimos carteles a decir verdad todos estos también los hice yo y una estatua de tiranosaurus cazando a un edmontosaurus atracciones de este lado esta es una atracción cortita para pequeños dinosaurios por ejemplo para protoceratops para nasotoceratops estiracosaurus es un pequeño observador digamos para que los visitantes vengan y desde esta altura cortita puedan ver a los dinosaurios caminando por ahí abajo quedó muy bien después un mirador a ras de suelo que ya lo mostré en tres vídeos una galería que quedó muy muy bien esta a mí me encanta decir verdad es una de mis construcciones favoritas desde que comencé a jugar por history kingdom que incluso adentro le puse una pequeña tienda de regalos sé muy muy bien me encanta esta tienda que más tengo por acá puentes hice dos puentes una variante súper grande no solamente en longitud sino que tiene bastante profundidad acá con estas pasarelas digamos que quedan muy muy bonito para poder venir y ver a los dinosaurios de acá arriba y acá un puente más pequeño evidentemente la gracia de esto nosotros es agarrar acá un poco de agua por ejemplo y poner profundidad es la idea evidentemente después nosotros regulamos la altura del agua la ponemos donde se nos dé la gana básicamente por ahí para ir jugando con el puente acá un gigantesco puente modular un gran observador mejor dicho modular en rocas que de verdad este es uno de mis favoritos creo que sin duda sin duda con todas las cascadas la vegetación todo incluido ya en el propio set si le doy clic y lo movemos como ven es todo una única pieza para que ustedes lo puedan descargar y después lo pueden usar en sus parques la verdad es que es espectacular los visitantes ingresan acá por esta escalera viene la parte superior que está acá en el techo de paja angular la cascada pasa por el lado derecho y después pasa por el lado izquierdo del puente la verdad es que es genial para venir acá y ver a las criaturas desde la altura es espectacular dos aviarios que estos son buenísimos acá hice una variante sin nada adentro para que el usuario decore como se le dé la gana como pueden ver no hay roca no hay vegetación no hay no hay ni siquiera los pequeños aviarios no hay nada de este lado pero el otro aviario si ya tiene todo incluido para que básicamente la gente venga acá y se haga todo con un simple clic como pueden ver todo esto que ven con vegetación ya son los los módulos para que nosotros podamos poner a los arqueópteros a los microraptor a los que nosotros queramos acá hay agua también la verdad que este aviario me tomó varias horas pero creo que quedó bastante bonito a decir verdad es una de las instalaciones más bonitas que hice a priori pero para mí mi favorita a priori es esto el ferry otra entrada al parque digamos que acá tiene que venir el ferry acá tiene que venir un barquito chiquito que no lo hice sinceramente me dio mucha paja capaz que algún usuario random lo habrá hecho para después la entrada al ferry digamos la camuflé acá en este en esta choza en este toldo que está acá al fondo que está rodeada de contenedores esto que pueden ver acá todos estos contenedores que incluso les puse diferentes colores para diferenciarlo este todo de esta choza es la entrada el módulo de la entrada es la escalera para que los visitantes pasen por este lado acá está la entrada al ferry que la decoré con diferentes carteles tanto diferentes temáticas como diferentes colores le puse un montón de luces de bancos de papeleras una pequeña gift shop que también quedó espectacular con los dinos juguetes un mamut en miniatura que está por ahí las camisetas la entrada principal welcome y encima de este lado le puse el comeback zoom como regrese pronto vuelva pronto básicamente la estatua del tiranosaurus que es el emblema del parque el dinosaurio principal de prehistory kingdom el módulo del pronto burger para que los visitantes recién llegados de x continente de x isla lo que sea vengan y coman hamburguesas coman sus papas fritas sus panchos la verdad que está brutal el ferry es una instalación que me tomó seis horas por lo menos hacer o incluso más pero quedó espectacular y saben que muchachos para no hacer este vídeo innecesariamente largo porque ya le digo tengo un speed build de casi 20 minutos de este t-rex coffee esta instalación que están viendo en pantalla mejor lo voy a dejar para otro vídeo para mañana o incluso mismo no se lo voy a ver después así que este vídeo que ya tiene más de 10 minutos lo voy dejando por acá espero que les haya gustado si es así denle like y compartan este vídeo para yo crecer mi canal siguen mis redes sociales que son facebook twitter e instagram y también los invito a unirse a mis grupos de whatsapp y a mi server disco para que estén siempre en contacto conmigo muchachos nos veremos en un siguiente vídeo chau chau chau